parte de derechos humanos y responsabilidad social. Entonces, la pregunta más simple es por ahí la que nosotros nos tenemos que hacer en este momento y es ¿Quién de ustedes ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entonces les voy a pedir en estos primeros segundos a la gente que está reunida en este momento en Loja que levante la mano y se mire entre ellos. Recordemos que estamos todos aprendiendo, no es necesario haberlo leído todo, pero fíjense, ¿Quién lo leyó y quién no? Levanten la mano, fíjense, a su derecha, a su izquierda, al que está atrás. Y la verdad es que muchas veces nosotros hablamos de cosas que creemos que las conocemos, pero que realmente no las hemos estudiado. Hay una recomendación que siempre hago a los alumnos que al menos cada dos, tres años volvé a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entran ustedes a Google, fíjense, en Naciones Unidas le tienen la versión en español de qué son, qué es lo que se considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué es una declaración? Si uno mira desde el punto de vista del lenguaje, la declaración marca un antes y un después. Diría el chileno Humberto Maturana dentro de lo que son los actos lingüísticos. La declaración marca que una persona sea inocente o culpable y fue declarada inocente, fue declarada culpable. Los derechos humanos marcan un antes y un después en lo que hace a los valores que se consideran y a las creencias que se consideran que deben estar atendiendo a los derechos de las personas. Una pregunta, la mayoría de ustedes debe manejar un coche, el carro, van en una calle, en una calle de Loja o en una calle de Guayaquil, de Quito o de las ciudades que ustedes sean y de pronto hay un semáforo que tiene la luz roja. ¿Qué es lo que sucede si uno está manejando un coche? La luz roja te dice, detente, uno se detiene. ¿Qué esperamos? Luz amarilla, alerta. Luz verde, avanzar. Es decir, nosotros sabemos que a través de esos tres colores, rojo, amarillo y verde, me indica, alerta, avance o no avance. Pero siempre yo detengo el auto si está la luz roja o a veces depende la hora o depende en el lugar que estoy, sigo. Sigo marchando al carro, sigo marchando en mi coche. Declaración universal de los derechos humanos no significa en este antes y después como declaración que todos lo llevemos a cabo. De hecho, estamos viviendo en el siglo XXI donde todavía tenemos reyes, reinas y esclavos. Entonces, tenemos mucho que trabajar en cuanto a ética, en cuanto a responsabilidad social y en cuanto a negocios. Y la primer pregunta más simple, cuando hablamos de derechos, ¿cuáles serían? Los más básicos, los de un niño. Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la protección. Y entonces podemos decir, ¿y si ponemos en discusión el derecho al aborto de las mujeres? Ah, ok, es un tema muy complejo, Griselda. Sí, no lo vamos a desarrollar aquí. Pero es para que ustedes vean lo complejo de cuando hablamos de derechos humanos. Dentro de la clasidad universal, otra cosa más. Vamos a suponer, nosotros somos médicos cirujanos, estamos trabajando en un gran hospital. Nosotros trabajamos y de pronto llegan unas niñas que son unas niñas siamesas. Estas niñas siamesas corren el riesgo de muerte. Y yo tengo que tomar una decisión de a cuál de las dos tengo que salvar. Porque una de las dos tiene que quedarse con la parte del cuerpo que puede ser o un hombro, o un corazón, o un hígado. Y acá la ética, ¿cómo juega? ¿Y los derechos humanos? Entonces, ¿mato a uno y la otra queda viva? ¿O dejo a las dos y las dos van a terminar muriendo? ¿Se dan cuenta por qué es complejo y multidimensional los derechos humanos, la responsabilidad social? Por lo tanto, requieren una estrategia y un armado complejo y multidimensional. No es solamente un área a la que va a llevar adelante la responsabilidad social. Son distintas personas de distintas áreas y realmente quiero que impacten el corazón de mi negocio. Si no, simplemente lo hago para lavar la cara de la empresa, para mostrar que algo estoy haciendo. Si yo quiero hacer un cambio real y profundo, tiene que ver un aprendizaje en profundidad, con pensamiento estratégico, con pensamiento sistémico para provocar un cambio. Entonces, cuando decimos los derechos, el derecho universal, la declaración de los derechos universales de los derechos humanos, es lo derecho de todas las personas. De todas las personas, jóvenes, ancianas, diferentes razas, diferente sexo, diferente edad. Parecería que el derecho a trabajar es solamente para ciertos segmentos y si sos muy joven, muy, muy joven, te cuesta mucho. Y si sos muy, muy mayor, no vas a trabajar nunca. Y si tenés más de 50 años, parecería que venís con una etiqueta que te dice fecha de expiración. Esta persona no puede trabajar a partir de, no sé, 45, 50 años. ¿Qué es eso? Los derechos humanos nos suman a todos en un mismo nivel de igualdad. Hay una urgencia del planeta, y acá estoy hablando del planeta porque todos estamos involucrados como personas, de evolucionar a una forma de pensar y de hacer negocios donde nos respetemos nosotros como personas, el planeta como nuestra casa, y qué necesidad estamos resolviendo cuando hablamos de negocios. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los derechos más esenciales y universales, como es el derecho a trasladarte, el derecho a tener una casa, el derecho a tener educación, el derecho a tomar agua, el derecho a alimentarme, el derecho a profesar una religión. Y acá otra vez, pero es complejo. Es tan complejo que nosotros podemos decir, ¿y qué está pasando con ISIS? Derecho a libertad de culto, pero están matando a personas, están avasallando los derechos de otras personas. Bueno, pero ¿y dónde termina y dónde empieza entonces el derecho? ¿Dónde termina y empieza el otro? ¿A dónde empiezan los derechos de la otra persona? Es tan complejo que tiene toda una necesidad, y perdonen que utilice ejemplos tan crudos para poder entenderlo, que fíjense ustedes, hace años atrás conocí a la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, una abogada iraní que ella tenía que pedirle permiso por escrito a su marido para poder trasladarse y para poder viajar como Premio Nobel de la Paz, para poder realizar algún tipo de exposición fuera del país. Pensemos en Malala, la joven que a los 16 años le dispararon para matarla, porque le dispararon a la cabeza más de una vez. ¿Y Malala qué es lo que estaba defendiendo? Estaba defendiendo los derechos a la educación de una niña, de un grupo de niñas en Irán. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la expresión, todo esto que nos hace nosotros como personas esencialmente humanos, que estamos buscando evolucionar en una cultura, en una cultura de cómo pensamos, hacemos lo que hacemos, cómo vivimos y cómo vivimos en lo cotidiano. Una mujer en Irán, si estamos en las partes más tradicionales de Irán, no va a poder salir a la calle con una persona que no sea de su familia, un hombre, aunque sea un hombre de 5 años. Entonces, hay cosas culturales que uno también tiene que verla en el contexto. Uno lo juzga desde el propio contexto de uno. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad en este momento yo de estar hablando con ustedes a través de esta videoconferencia. Ustedes tienen la oportunidad de estar sentados tomando agua en un aula que estará acondicionada, con buena ventilación, calefacción o aire acondicionado, si hace mucho calor y a veces nos quejamos porque el aire está muy bajo o muy alto. Y hay personas que ni siquiera tienen el derecho de educarse, porque no se lo dan y porque culturalmente está aceptado. Nosotros somos, nosotros realmente somos, tenemos esta oportunidad y tenemos este privilegio de poder estar estudiando, de poder pensar que ponerse en los zapatos del otro que es empatía me va a llevar a mí a comprender qué es lo que el otro piensa, pero no lo estoy viviendo. El tema de la pobreza, los derechos humanos te están diciendo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos te dice tener una casa, tener un trabajo, tener educación. Pero pensemos que nosotros hemos nacido en un lugar donde se nos dio la oportunidad de comer todos los días, de dormir en una cama en un lugar cómodo y de poder elegir dónde estudiar. Hay personas que no lo tienen, hay personas que no pueden ver esa oportunidad porque no la han vivido. Entonces, si nosotros hablamos de ética y de responsabilidad social, ¿cómo vamos a hacer negocios? ¿Cómo vamos a pensar? De la manera tradicional, pensando en la pirámide, en la pirámide socioeconómica, apuntando a los productos y servicios solamente en la parte de arriba de la pirámide, el segmento ABC1. ¿Qué es lo que pasa con la parte de abajo, lo que se llama la base de la pirámide? Otro autor que también podemos mencionar aquí es C.Q. Prahalad. Prahalad, que en el año 2002, con otro autor que es Stuart Hart, van a publicar lo que es la fortuna en la base de la pirámide, muy criticado en ciertos sectores, pero él va a decir, estoy viendo los sectores de la pobreza como micro consumidores y micro productores. Entonces, hay una oportunidad de abrir negocios, hay oportunidad de abrir mercados, pero no solamente viéndolos como consumidores, de ahí hay una gran discusión de él con Carnani, pero lo interesante y lo que nosotros podemos rescatar como aprendizaje, ya que ustedes están haciendo el máster, es que C.Q. Prahalad coloca la agenda de los negocios algo que antes las empresas no lo miraban, que es la pobreza. La pobreza, ah no, la pobreza es tema de gobierno, eso es asistencialismo puro, pero mirá que tus productos y tus servicios solamente van orientados a un segmento de la base de la pirámide, deja de lado todo el resto y no solamente esto, sino que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez más grande. Entonces, ahí hablamos de, no solamente de responsabilidad social, hablamos de empezar a trabajar, co-crear con mi stakeholder, que puede haber sido periférico, como son los sectores de pobreza, empezar a co-crear nuevos modelos de negocios, nuevos productos y servicios. Y ahí está el legado de C.Q. Prahalad, que lamentablemente nos dejó aproximadamente en el año 2010-2011. Entonces, Prahalad pone en la agenda de los negocios la palabra pobreza, trabajar con la pobreza, empezar a generar negocios y mercados junto a la generación de nuevos modelos. Ahí aparece otro concepto más que es el tema de negocios inclusivos. Entonces, algo que es muy importante para ustedes para que quede claro. Responsabilidad social es la llave para entrar dentro, para empezar a desarrollar dentro de la empresa, temas que hacen al desarrollo sostenible y la sustentabilidad. Los negocios inclusivos serían como la parte más profunda del cambio cultural. Cuando las organizaciones corporativas pasan de la responsabilidad social, programas, áreas, gerencias, a empezar a trabajar en el desarrollo de modelos de negocios y de ecosistemas de negocios, en donde el stakeholder, que puede ser una persona en condiciones de pobreza, es un key stakeholder, un stakeholder clave que se sienta conmigo a pensar cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Donde esencialmente, como manager o como ejecutivo de la organización, tengo que escuchar las necesidades de y no imponer mis necesidades al stakeholder. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay errores muy comunes. Hay errores que, por ejemplo, personas que han estado trabajando en una gran corporación, desarrollando planes de responsabilidad social, y que, por ejemplo, en el norte de Argentina, en la zona de Salta, Jujuy, que tiene el límite con Chile y con Bolivia, hay un caso muy emblemático que yo lo comento. Y el caso es este. Ellos trabajaban en una corporación y de pronto ven a una señora muy mayor que baja de la montaña con dos cacharros de arcilla y se sienta en la calle para venderlos. Luego iba al mediodía, subía a su casa, tomaba los dos cacharros de arcilla nuevamente, bajaba y los vendía. Estas personas dijeron, no, responsabilidad social, vamos a hacerle un carrito para que esta persona pueda subir a su casa, colocar seis, siete cacharros de arcilla, jarrones de arcilla, bajar y venderlos. Pasaron unos días, ellos le reganan el carro a la persona, siguen trabajando en la empresa, ellos decían es parte del voluntariado corporativo, van y la vuelven a ver a esta mujer y ven que nuevamente no tiene el carrito, sino que tiene dos cacharros de arcilla. Y le preguntan, pero señora, ¿qué pasó? Nosotros le dimos que esto y aquello, conseguimos que la empresa le hiciera el carrito para que usted traiga. Y la mujer nos miró y le dijo, ¿pero ustedes qué quieren que haga con el resto de mi tiempo libre? Como decimos en Argentina, chan. ¿De quién era la necesidad del carrito? ¿De esta señora o de las personas de la empresa? Cuando nosotros decimos, ¿qué necesidad vas a satisfacer de tu stakeholder? ¿El stakeholder tiene la necesidad? Si vos querés trabajar con sectores de pobreza, por el tema de los derechos sumados y que tiene que ver con que tengan recursos, ya sea para comprarse una casa o para educación, para comprar agua. Yo voy a pensar, ¿qué cosas está necesitando? Y si yo veo que son personas, uno diría, el pobre es pobre porque quiere o porque no puede. Entonces uno dice, también es complejo el tema. Porque muchas veces no saben hacer otra cosa o no pueden mirar y tiene que ver con un tema de necesidad de cambio cultural. Por eso cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de una forma distinta de hacer negocios y de la doble vía, donde no solamente uno recibe el capital inicial para generar un producto y servicio, sino que tiene en cuenta la retroalimentación y el feedback. Entonces si yo hablo de una empresa que tiene programas de empoderamiento de la comunidad, de programas de empoderamiento de la gente joven, tengo que ver siempre el ida y vuelta. ¿Cuál es el vuelta? La resiliencia. Entonces estrategias de empoderamiento y resiliencia. Ida y vuelta. Donde muchas veces yo voy a ver que ellos tienen una necesidad, pero que es la necesidad mía que la traslado a ellos. No es la necesidad de mi stakeholder. Y aquí hay otro autor que tenemos que mencionar, que es Junus, que fue el fundador del Grameen Bank en India. Junus va a hablar del capitalismo social. Entonces va a decir, hay empresas como Danone Grameen Bank, Danone, Danone de Francia, Grameen, que es esta iniciativa de él a través de los microcréditos en India y de educación en India, lanzaron un yogurt en Bangladesh que tiene los nutrientes que necesitan los niños de ese sector. O sea, no es un yogurt con nutrientes que se vende en general para todos los sectores de pobreza. No. Sí es una investigación de mercado, algo que necesita responsabilidad social. Si nosotros queremos pasar realmente de la filantropía, que es el amor por la humanidad, a través de donaciones, a generar responsabilidad social, voy a tener que pensar en hacer un diagnóstico, armar una estrategia, saber cuáles son los indicadores que voy a tener en cuenta. Si yo estoy hablando de un yogurt que lo hace el Grameen Bank y Danone de Francia, voy a pensar en cómo afecta al crecimiento, a la altura, al peso y al rendimiento escolar de los niños de Bangladesh. Lo voy a medir y lo voy a tener que reportar. La responsabilidad social no es una moda. La responsabilidad social llegó para quedarse. Es una forma diferente de encarar y de ver los negocios y de desarrollarlo. Así como está Danone Grameen Bank, también está Veolia, que es una empresa de agua, que también está comenzando a trabajar y a ver de qué manera puede sumarse a estas estrategias de responsabilidad social en donde se genera capital social desde otro lugar. Volviendo entonces a los derechos humanos, si uno mira históricamente lo que ha sucedido, los derechos humanos que tienen que ver con los derechos inclusive de trasladarse, como decíamos, de religión, fueron en principio los derechos solamente del hombre. Luego sí se hablaron de los derechos humanos pensando que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Y más adelante se va a hablar de los derechos del niño, se va a hablar del trabajo forzoso. Y cuando hablamos de los derechos del niño y del trabajo del niño, también es importante considerar que hay cosas que un niño puede hacer y que otras no. Y que también lo tenemos que ver dentro de cada cultura. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió en los últimos 20, 30 años en Argentina? Una violación de los derechos humanos, también como sucedió en Chile y en otros países, donde estuvieron los gobiernos militares, donde se generó todo un movimiento social en Argentina representado por las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. en donde comenzaron a pedir y a solicitar que se dejen de lado esta violación de los derechos humanos y que la gente desaparecida en la época de la dictadura militar, por lo menos la madre estuvieran, o un cuerpo que enterrar, o un nieto que rescatar. Entonces, la violación de derechos humanos siempre es una oportunidad para un movimiento social muy fuerte. Y en este caso, realmente a través de estas mujeres, mujeres madres y abuelas hasta la actualidad, siguen trabajando para poder mantener los derechos humanos vigentes. Pero no solamente eso, derechos humanos, estamos hablando del tema de matrimonio. Acá en Argentina, desde hace muy poco tiempo, tenemos la posibilidad de matrimonio de personas del mismo sexo. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero eso no es un tema de discusión. Estamos hablando de los derechos de las personas de vivir la vida de manera distinta y el casamiento, no solamente el casamiento público, el casamiento tiene que ver con un tema de herencia, tiene que ver con un tema de que si una persona está enferma, su pareja puede entrar porque si no en el hospital no te dejan. Entonces, hay derechos humanos que nos van tocando distintos temas que a veces nosotros mismos nos tenemos que cuestionar y tenemos que ser más flexibles en la forma de pensar. Violencia contra la mujer, el maltrato verbal y el maltrato físico, algo que a las empresas también lo han llevado a modificar la forma en que hacen negocios. ¿Por qué se habla actualmente de sexual harassment o de acoso sexual? Que lo puede sufrir una mujer y también lo puede sufrir un hombre. O sea, acá también hay un tema de cultura y que tiene que ver con la cultura latinoamericana, con un gran impronta en el hombre que es el todopoderoso, con una sobreexigencia al hombre. Y si estamos hablando ahora de responsabilidad social, que nos involucra por igual a hombres y a mujeres, el hombre también tiene que flexibilizarse, el hombre también puede disfrutar de la crianza de sus hijos, el hombre también puede decir un día, llamar a su trabajo y decir, hoy no puedo ir porque tengo que ir al colegio de mis hijos. Y no significa que eso es menos hombre, eso lo hace más padre. Entonces, el tema de género es algo que también está involucrado y también se suma cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, son temas que a veces nos duelen y nos llevan a cuestionarnos, ¿no? Pero fíjense ustedes que este tema de derechos humanos hay una raíz muy histórica que es el famoso cilindro cirrus. El cilindro cirrus aparece con un código de derechos humanos y estamos hablando de más o menos la centuria sexta antes de Jesucristo. Es decir, ya desde antes se estaba hablando de un código, el código de Amuvario o el cirrus cilinder que están hablando de necesidad de ciertas regulaciones o reglas que sean globalmente conocidas. Se puede también conocer como el cilindro de Sirio o el cilindro de Babilonia. En 1915 se habla de una carta magna. Luego también tenemos Rousseau que habla del contrato social y luego empiezan a hablar de los derechos legales que tenemos como personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de algo que surge en Naciones Unidas en 1948 y que luego empieza también a ampliarse y que tiene también su raíz no solamente en Naciones Unidas sino también en la Organización Nacional del Trabajo. Por eso luego se va a hablar de los derechos laborales y es algo que luego lo va a tomar y lo va a trabajar el Pacto Global. Entonces, estamos hablando de igualdad de derechos, estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a hacer negocios, del derecho a la libertad de expresión y todo esto tiene que ver derecho a la vida no solamente de nacimiento, derecho a no ser torturado, derecho a tener una casa y también derecho a tener una familia, derecho a poder elegir tu propia religión, derecho a tener educación, derecho a no ser discriminado. Entonces, esto nos iguala a todos por igual, nos invita a pensar universalmente cómo individualmente cada persona en su propia esencia puede gozar de estos derechos, esto que es algo universalmente reconocido. Y si uno mira desde el punto de vista como decíamos en el 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después hablamos también de una Convención de la Eliminación para lo que es la Discriminación Racial de 1965. podemos hablar de CEDAW que es una convención internacional que permite digamos denunciar cuando hablamos de discriminación en contra de la mujer. Y también para eso no solamente tenemos la Declaración Universal sino que tenemos modelos de aplicación para que esta declaración se lleve la realidad. Entonces aquí es muy interesante y me gustaría ver con ustedes el tema de lo que es Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dice Naciones Unidas a través del Pacto Global? Y el Pacto Global de Naciones Unidas nos toca de lleno a todo lo que es responsabilidad social y dentro de todo lo que es el desarrollo de la sustentabilidad en la organización. Sustentabilidad, reitero, cuando trabajamos temas de triple impacto económico, ecológico y social en todas las áreas. Transversaliza la organización y toca el corazón del área. Entonces tenemos el Pacto Global va a tener exactamente distintas áreas y la primera área del Pacto Global es derechos humanos. En el Pacto Global tenemos cuatro áreas derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y por último anticorrupción. Dentro de los que son los derechos humanos hay dos principios. Va a hablar el derecho a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, la declaración universal, no ser cómplice de abuso de los derechos. Después tenemos las condiciones laborales, los derechos laborales, apoyar los principios de la libertad de asociación sindical, la negociación colectiva. Y acá también es interesante pensar que cuando estamos hablando de gremios, estamos hablando de sindicatos, también está transversalizado por género, hombres y mujeres. No solamente que haya un cupo o un porcentaje de mujeres dentro de la lista de sindicatos, sino que realmente las mujeres que estén en la lista de sindicatos tengan el poder, voz y voto, para decir qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta. Ahí estamos hablando realmente de cambio cultural. Si no, es un cambio un poco dibujado, pero no en profundidad. Hay que seguir caminando al cambio para que se profundice. Estamos en un momento histórico en donde hombres y mujeres estamos fundando cuáles son las normas que queremos que sean ese marco de referencia de cómo hacer negocios y cómo vivir nuestra vida como personas dignas. Hablamos también de las condiciones laborales o de los derechos laborales, dijimos el tema de la asociación sindical, la negociación colectiva, eliminar el trabajo forzoso obligatorio, abolir cualquier forma de trabajo infantil, eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y como siempre digo, no tengan miedo si esto no está, pero si lo pueden detectar es una oportunidad para el cambio. Poco a poco el cambio se va profundizando. Si hablamos de abolir cualquier tipo de discriminación y acá el área de recursos humanos y de capacitación, ¿cómo se seleccionan las personas? ¿Qué cuestionarios se le aplican a hombres y a mujeres? ¿Es igual? Y se van a dar cuenta que muchas veces las preguntas que le hacen a las mujeres no son igual que a las que le hacen a los hombres. Y sin embargo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, hay modelos como el modelo de equidad de género que ustedes lo van a ver en el módulo de gestión de la responsabilidad social que se pueden aplicar. Cuando hablamos de trabajo forzoso obligatorio, yo les mencionaba, estamos en un siglo XXI con reyes, reinas y esclavos. Aquí en Argentina les mencioné en la primera parte hay una fundación que se llama la Fundación Alameda. La Alameda denuncia y ha trabajado mucho con lo que es trabajo esclavo. Y fíjense ustedes que uno de los países más castigado y que más ha sufrido aquí en Argentina es Bolivia. Pero no es que los argentinos traemos de Bolivia gente y aquí le hacemos hacer trabajo esclavo. No. Los mismos bolivianos han armado toda una una mafia en el cual personas de los lugares más campesinos de Bolivia los traen engañados argentinas con trabajo y con educación y con posibilidad de que sus hijos tengan un nuevo un desarrollo personal los traen a Argentina cobrándole pasajes tres, cuatro veces mucho más caros pagándole cobrándole lo que es el tema de la vivienda lo que es la parte de comida y los hacen vivir en condiciones realmente infrahumanas condiciones que uno lo puede llegar a vivir en una salida de vacaciones un día dos días acá es un estilo de vida trabajo forzoso el año pasado el primer semestre del año pasado 2015 murieron dos niños carbonizados por un incendio en estos talleres clandestinos ¿por qué? porque el taller se cierra con candado y con llave y los niños no pudieron salir entonces las consecuencias no son solamente para los empleados las consecuencias también afectan a la familia de los empleados eso no tiene que ver con derechos humanos y eso no tiene que ver con derechos laborales si tu empresa es parte del pacto global si tu corporación o tu pequeña empresa firmó el pacto global tiene que dar explicaciones no es es mi proveedor yo quedo afuera es tu proveedor por lo tanto ahora la responsabilidad se extiende de vos hacia el proveedor si el proveedor no sabe cómo hacer negocios trabaja empoderá con los programas de responsabilidad social y si no cambia de proveedor entonces estamos hablando que para generar valor y para generar ganancias económicas tenemos que saber nuestras responsabilidades y quién paga el costo y estábamos hablando de los principios del pacto global y también les mencioné eliminar el trabajo infantil eliminar el trabajo infantil y ahí tenemos un poco uno puede decir bueno qué es trabajo infantil que yo a mi hijo lo haga todos los días arreglar su cuarto o ayudarme con el desayuno eso es trabajo infantil no hay cosas que tienen un límite hablamos de trabajo infantil donde es un trabajo regular y periódico de tantas horas que tienen que salir a cambio de generación económica por otro lado estamos hablando de trabajo infantil y yo diría y bueno y qué es lo que pasa por ejemplo si uno lo mira esto desde el punto de vista cultural qué es lo que sucede con la zafra o la cosecha de algodón o la caña de azúcar en el norte de Argentina hay ciertas cosechas que son cosechas periódicas de 3-4 meses en el año y nada más por lo tanto las familias trabajan todas durante esos 3-4 meses y después no pero entonces hay trabajo infantil cómo lo soluciono volvemos a lo mismo es un tema complejo que necesita respuestas complejas es un tema complejo que se puede resolver pero que todos nos tenemos que involucrar y siempre hablamos de algo del cambio cultural la forma en que pensamos la forma en que tenemos ciertas creencias que llevamos a la acción y que pensamos que son las correctas muchas veces no lo son entonces dentro del pacto global hablamos de los derechos humanos hablamos de los derechos laborales y que hacen también a la posibilidad de generar y tener trabajo hablamos del tema del medio ambiente apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales promover el desarrollo de lo que es la responsabilidad medioambiental alentar al desarrollo y la difusión de tecnologías que sean respetables con el medio ambiente el impacto del cambio del cambio climático lo tenemos todos los días los ciclos de la lluvia en Argentina por ejemplo estamos cada vez parece mucho más caribeño hay lluvias que vienen muy de golpe y que se van muy de golpe el ciclo de lluvia es el mismo pero es mucho más acelerado entonces esto lo podemos ver o como un gran riesgo o también lo podemos ver como una oportunidad para cambiar y cambiar para marcar la diferencia y finalmente el pacto global va a hablar de todo lo que es anticorrupción los negocios tienen que actuar de manera de limpiar y cambiar la forma cultural tan anquilosada tan penetrada en el mundo de los negocios que es extorsión soborno o cualquier tipo de práctica de corrupción entonces acá reitero algo que les mencioné allá y entonces al principio tu empresa tiene un código ético ¿tiene una línea ética? ¿tiene una estrategia ética la cual a mí me va a permitir bajar la tierra eso que yo digo que es tan bonito? ¿bajar a la práctica y a la táctica a través de estrategias por lo cual una persona puede hacer una denuncia sin correr el riesgo de ser despedida? derechos humanos ética y negocios o lo podemos ver como una fantasía como un escenario ilusorio o lo podemos ver como lo que es somos personas que queremos y hacemos que las creencias que están detrás de nuestros negocios respondan sobre nuestras responsabilidades respondan a algo que es esencialmente nuestro que es la dignidad de ser personas la responsabilidad social llegó para quedarse ustedes nosotros los más jóvenes los más adultos estamos generando un cambio que nos puede llevar a una evolución como personas que son dignamente humanas bienvenidos al mundo de la responsabilidad social seguramente ustedes sabrán mucho más de temas de sus corporaciones de sus países les agradezco esta oportunidad y dejo para el último lo mejor que es agradecer a la UTPL agradecer a Mónica Patricia agradecer a Marlon que me ha permitido con ustedes estar hoy aquí y ahora ahora vamos a pasar a una parte práctica ustedes van a recibir una consigna van a tener un pequeño mini caso para trabajar y luego lo tienen que subir a la plataforma online y yo les voy a hacer una devolución todo por video muchísimas gracias épica desarrollos humanos y negocios pero negocios con dignidad de personas que somos nosotros muchas gracias